Esta es la canción del momento, que anda patas sobre el pavimento. Esta es la canción del momento, para mi amor a quien te la cuento. ¡Atento! Esta es la canción del momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su sección favorita de la televisión mexicana, una sección sui generis llamada LSDM. La canción del momento. ¿En qué consiste la canción del momento? Porque hay gente que la está aprendiendo. ¿Y si estos changos qué? Bueno, esta canción es una canción que se hace al vapor de última hora con información fresca, con alguna noticia que es del momento. Unas horas antes de salir al aire, ahí estamos en la madrugada. Hoy, por ejemplo, por la tarde va a ser la marcha para recordar a los bebés fallecidos en la guardería ABC allá en Sonora. Para solidarizarnos con los padres, con el dolor tan grande, ¿verdad? Que no se supera. Y bueno, pues esta canción les va a narrar más o menos de lo que se va a tratar el día de hoy y dice más o menos así. La ley del 5 de junio. Es la ley del 5 de junio y dice más o menos así. La ley del 5 de junio. Ahí tenemos una divergencia aquí. Para todos los papás de los niños de la guardería ABC, con todo respeto y cariño. Hoy será la marcha por el día de la guardería ABC. A seis años del terrible incendio que cobró la vida de bebés. De 49 pequeñitos los heridos fueron 106. Y los padres como los de Iguala siguen sin respuesta como ves. Y aunque ganen peritajes, asentaron el incendio desde el almacén. Fuera provocado a ciencia cierta. No nos dicen para qué ni quién. Y a pesar de la indolencia del poder y el importunio, los papás están luchando por la ley 5 de junio. Para que haya guarderías con estándares seguros y no queden bajo cargo de políticos corruptos. 19 son los funcionarios implicados en lo de ABC. Uno a uno han sido exonerados. Siempre se perdona al gordo pez. Y aunque son seis años del incendio de la guardería ABC. No hay culpables, solo dan discursos y un millón de excusas otra vez. Inseguridad que se ha mezclado en la guardería ABC. Con la corrupción que quema todo, eso yo también ya me cansé. Y a pesar de la indolencia del poder y el importunio, los papás están luchando por la ley del 5 de junio. Para que haya guarderías con estándares seguros y que no anden bajo cargo de políticos corruptos. Siguen libres los irresponsables de la guardería ABC. Y el domingo 7 los votantes manifestarán su parecer. Y el domingo 7 los votantes manifestarán su parecer. Y el domingo 7 los votantes. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a Susana San José y Mauricio Díaz por traernos la canción del momento, la canción de viernes. Síganos a través de sus redes sociales.